Aquí tenés Tercom, todo lo que es equipamiento para moto, todo, mirá, te voy a mostrar un clásico de Honda, acá tenés un clásico, mirá, mirá, esto en la época, no sabés lo que era esto, eh, no sé si hoy en día si la mandás a Japón y te lo reúnen los carburadores, te lo dejan, mirá, un radiador de aceite, mirá lo que era esto, eh, te imaginás, esto frenaba tanto que arrastrábamos, las ruedas, mirá, mirá cómo está, mirá, mirá, 79, 80, algo de eso.